Se me va a quemar el corazón Se me va a reventar el ayer De la poca voluntad, de lo débil pa' olvidar De esa tarde de motel Se me desa fin del alma Se me aprieta aquí dentro Mátenme las ganas Quiero del amor desaprender Ay, se me quema el corazón Y lo sabéis Ay, se me quema por los dos Tantita madre No me estés elborotando Necesito olvidarme de ti Quisiera la receta Para quedarme quieta Extraño más que nunca Yo te voy a mentir Ya sabemos Que nos hacemos más Lo sabe Mi boca pintada De lamento Eras tan innecesario Tú y tu sexo ordinario Carnicero emocional A veces te amo A veces te odio A veces quiero desbloquearte Me volví hipocondriaca Todos dicen que estoy flaca Quiero del amor desaprender Quiero del amor desaprender Quiero del amor desaprender No soy tuyo No soy tuyo No soy tu souvenir Y pa' sanar las grietas Ahí te va la neta Te odio más que nunca Me despido De ti ¡Gracias!